15 años de Lamartine Cuando su amor me entregó Y a los 16 cumplidos Una traición me jugó Estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí yo he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes disconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral redinchó? Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la bola De tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes disconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano Y a sus papás la llevó Suegros aquí esta Martina Que a una traición me jugó Llévatela tú mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Pintadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Y por la silla volvió El amigo del caballo